De nuevo en acción, el número 8 de esta pelea pactada a 10, en juego los dos títulos que tiene Cecilia Braekus, el de la Asociación Mundial y el del Consejo Mundial de Boxeo, en la categoría Welser Femenino. Para esta velada, 66 kilos, 200 Braekus, 64 kilos, 500 Luchia Morelli. La pelea principal de esta noche acá en Dinamarca, aparece Michael Kessler frente al venezolano Perdomo. Bien, buen trabajo, buen accionar por parte de Braekus. Sienta a cortarle Riz, Luchia Morelli. Braekus la da vuelta y la castiga. Otra vez Braekus. Más aislada en las respuestas de Luchia Morelli. En los últimos dos rounds, Braekus hizo mejor trabajo, aunque Morelli siempre es peligrosa con la derecha. Ustedes lo vieron hace unos instantes. Y él ahora, nuevo Braekus. Buen round. Perdomo. A la mance Morelli, pero llega la Comp mana al descanso. ¡Gracias!